Pertenecemos la presencia el día de hoy a esta rueda de prensa. Quiero comenzar agradeciendo a nuestros compañeras por estar aquí con nosotros. El motivo de esta rueda de prensa es el despido masivo que se ha venido presentando a partir de hace dos semanas a la fecha por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Somos académicos de esta misma universidad y somos personal sindicalizado. Pertenecemos al Sindicato de Personal Académico de la UNICACH, mejor conocido como el SPAUNICACH. Asimismo, también queremos agradecer la presencia del doctor Misael Palmas López, quien nos acompaña el día de hoy. Él es el coordinador de la Comisión Promotora de la Nueva Central de Trabajadores Sur-Sureste. De la misma forma, quiero pedirle a la maestra Romina que nos lea un pronunciamiento que hicieron otros sindicatos, otras confederaciones en solidaridad y en apoyo a nuestro problema de despido que sufrimos actualmente. Ando a la represión sindical en contra de las y los académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Deseamos expresar nuestra indignación por los actos de intimidación violatorios de los derechos humanos y sindicales de prestigiados académicos de esta Casa de Estudios por su rector con el fin de imponer una dirigente sindical rechazada por la comodidad laboral. Acudir al despido masivo con este fin constituye un precedente grave que lesiona los derechos de los trabajadores del país y que agravia a los propios estudiantes. Exigimos al rector Juan José Solorzano Marcial y al gobernador de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, impida la culminación de este agravio a la libertad sindical y a los derechos humanos fundamentales. Lo emite la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura. Gracias maestra. De la misma manera, hacemos de su conocimiento que hemos solicitado apoyo a la Cámara de Diputados y hemos sido atendidos por parte de la diputada Anita Sánchez Castro, que pertenece a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el día de ayer nos hizo llegar un exhorto que están solicitando la Cámara de Diputados Federal al gobernador, a la Junta de Conciliación y me permitiré leer párrafos de este exhorto. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a frenar el despido masivo y las sanciones de trabajadores que hacen efectivo su derecho de libertad y asociación de acuerdo con la recién reforma laboral del primero de mayo del dos mil diecinueve, suscrito por diputadas y diputados del Grupo de Parlamento de Morena, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro. Las y los suscritos, diputada Anita Sánchez Castro, diputado Rubén Cayetano García, diputado Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputado Marco Antonio Andrade, diputado Laura Imelda Pérez Segura, Marco Antonio Medina Pérez, Nancy Yadira Santiago, Marco, perdón, Irma Juan Carlos Mirna Sabelda Maldonado Tapia, Lucinda Sandoval Soberanes, Marta Olivia García Vidaña, todas y todos los integrantes del Grupo del Parlamento Morena en la legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 78, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente. Las consideraciones, la primera consideración es Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio de los Estados y de los Estados y todos los convenios de trabajos internacionales ratificados por México garantizan los derechos laborales y sindicales de las y trabajadores. Entre ellos está el derecho de la libertad de asociación. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al rector maestro Juan José Solórzano Marcial de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a reinstalar a las 50 personas académicas despedidas injustificadamente afiliados al mismo sindicato, Spawnicach, a frenar las medidas disciplinarias en contra de ellos y a evitar su intervención en la vida interna del sindicato, cumpliendo así con el derecho constitucional de la libertad sindical que los ampara. Yo soy profesor, soy trabajador de educación, soy de la generación fundadora de la coordinadora, no exactamente con la orientación de ahora, pero somos fundadores. Los compañeros acaban de recibir una declaración de solidaridad de aproximadamente 150 organizaciones en todo el país. La maestra acaba de mencionar el CENSUIC, es la coordinadora de todas las universidades en el país, entre ellos la Autónoma Metropolitana, la UNAM, la Universidad de Chapingo y otras más, ya tienen ellos la declaración de apoyo. Pero también llegó una declaración a nombre de la nueva central de trabajadores. La nueva central está constituida por 76 sindicatos en todo el país y continúa en construcción. Ahora, nosotros hemos decidido no abandonar a los compañeros. En primer lugar, porque somos parte de la nueva central y ya se declaran solidaridad. Pero en segundo lugar, porque lo que está haciendo el rector está pasando por encima de los compromisos que López Obrador ha hecho dentro del Tratado de Libre Comercio del T-MEC. Ustedes saben que hace unas semanas estuvo Kamala Harris aquí en México, la vicepresidenta, y ambos declararon que defienden el sindicalismo democrático. Entonces el rector está pasando por encima de una disposición internacional. Ustedes recordarán que cuando hubo la huelga de las maquiladoras en el norte, no fueron reprimidas, agarraron presa a Susana Prieto.